Te cuento que elegimos el look de esta semana está a cargo de Palmira Anunciata un vestidito Eva C en seda precioso en un color bordo borrabino con detalles de líneas en gamas de grises también y rosados precioso este vestido muy net pero queda espectacular Palmira Anunciata que tiene como siempre los mejores diseños para una línea preta por té como esta o cóctel y por supuesto para tu fiesta que seas la protagonista de tu fiesta con ese diseño que va a tu medida con tu personalidad para eso pedí la cita con Jorgelina comunicate, acá tenés los datos de Palmira Anunciata y bueno, seguramente vas a ser única y vas a brillar con esa luz que te da el conocimiento de una mujer que entiende de la anatomía y de la fisiología del cuerpo de la mujer con esto disimulamos algunas cositas y acentuamos otras que es la idea de Palmira Anunciata como en la noche tú ¡Suscríbete!